El vocero de Comunidad Ciudadana asegura que los otros candidatos opositores son funcionales al MAS. A raíz de las críticas de distintos candidatos opositores contra Carlos Mesa en Comunidad Ciudadana, consideran que todo este accionar favorece a los intereses del movimiento al socialismo. Las otras candidaturas de la oposición son funcionales al MAS, son funcionales al continuismo. Lo que está haciendo no solo Ortiz, sino la mayoría de los candidatos opositores es un rol funcional al masismo, funcional al evismo, funcional a esta candidatura truchina.